Hola amigos de YouTube con la segunda parte ahora instalando los IOS y como cabe aclarar nuevamente y hacer la acotación en mi comentario lo vamos a hacer en menos de 5 minutos así que sin más dilación empecemos les voy a dejar el link en la descripción obviamente directamente sin ningún spam de anuncios o cosas así para que los dirijan a otras páginas que van a encontrar esto, ustedes van a descargar y van a copiar lo que tenemos en esta carpeta de Wii IOS directamente a la raíz de una microSD ya que si tu coges una OSB y lo pasas estos archivos no te van a correr simplemente te va a tirar un error solo quiero rectificar esto para que no hayan problemas más adelante nos vamos directamente a la consola Wii, le damos a Homebree Channel, el que instalamos con anterioridad y ustedes van a encontrar lo que es preloader ya que no voy a hacer una copia directa de la NAND porque a mi no me sirve a menos de que tengas una mala suerte y corrompas la consola pero siguiendo estos pasos créeme que no va a pasar, nos vamos directamente a IOS, D2XIOS y les voy a enseñar los siguientes pasos, mi palabra y la de Dios es ley, no tienen que hacer ningún otro comando más que el que yo les voy a dar aquí presionamos cualquier tecla o cualquier botón del mando y aquí les voy a demostrar lo que es el IOS lo tenemos que dejar en el D2XV8 final ya que en las anteriores son versiones pasadas que no nos va a servir el segundo es IOS del base, lo vamos a dejar en lo que es 56 y SELECT BIOS SLOT lo vamos a dejar en 245 este último el de revisión o revision lo vamos a poner en el 65535 estos dos que estoy marcando se tienen que quedar igual presionamos A nos va a decir que tenemos que instalar el 245 nos dirigimos hacia el 245 presionamos A y el automáticamente ya va a estar instalando los IOS ¿qué pasa si aquí se congela? nada, solo vuelves a repetir los pasos, no se te va a trabar la consola ni nada por el estilo vuelves a presionar A, el siguiente comando es IOS base, vamos a escoger ahora el número 37 IOS slot lo vamos a dejar en 246, presionamos A y automáticamente siempre nos va a indicar parpadeantemente el 246 y esto quiere decir que vamos a instalar ese nuevamente, dejamos que pasen los procesos y la instalación a veces nos van a sacar a USB LOADER pero no hay problema, volvemos a ingresar, presionamos A y ahora el siguiente comando es en el IOS base, vamos a dejar el 57 y el IOS slot lo vamos a dejar en el 247 nuevamente presionamos A y nos va a estar marcando que tenemos que instalar el 247 procedemos a ubicarnos ahí, presionamos A y el automáticamente ya va a estar instalando esto es parte del proceso, para salir nuevamente al menú, volvemos a presionar A y el siguiente IOS va a ser el 55 con el slot va a ser el 248 repetimos nuevamente con presionar A, ahí nos va a indicar que tenemos que instalar el 248 hacemos lo mismo nuevamente, el siguiente IOS base es el 38 y el slot es el 249 nuevamente presionamos A repetitivamente y nos va a indicar que tenemos que instalar el 249 nos ubicamos ahí mismo, presionamos A para que empiece nuevamente la instalación y es así de aburrido y repetitivo pero al menos estamos adelantando ya los pasos el siguiente y último IOS es el IOS base el 58, el slot 250 procedemos a presionar A y nos vamos a instalar el que nos está parpadeando que obviamente es el 250 y prácticamente aquí ya terminamos de instalar todos los IOS pero nos falta algo más que de una vez ya lo voy a explicar para que ya tengan todos los backups y los puedan cargar sin ningún problema ahora nos vamos a la primera opción que es IOS 222 presionamos A, le damos cargar y aquí lo que vamos a presionar es cualquier botón no hay problema, aquí ya nos va a empezar a tirar estas opciones que obviamente nos vamos al primero al 222 en la última opción que es el 60 presionamos A y luego de todo esto vamos a presionar el botón 1 y aquí nuevamente empieza con su instalación a veces nos va a sacar al menú principal pero no hay problema, es normal, todo bien y ahí volvemos a ingresar otra vez para terminar de instalar el resto nos vamos a la segunda opción que es el 222 aquí por defecto solo hay una así que presionamos A y en lo que carga ya nos va a desplegar la opción de presionar el botón 1 y volvemos a darle al botón 1 y ahí es donde ya empieza a instalar esta parte del IOS esto es rápido así que continuamos con la tercera opción que es el 223 seleccionamos el IOS 37, presionamos A en lo que carga ya cuando nos pide presionar 1, obviamente presionamos 1 para que empiece su instalación finalizando esto ya nos vamos directamente para instalar el siguiente IOS que el 224 dentro seleccionamos el IOS 57, presionamos A para que empiece a cargar los archivos y por último presionamos 1 para que los empiece a instalar y prácticamente aquí terminamos de hackear por completo e instalar todos los IOS de la consola en menos de 5 minutos exactamente así que sin más preámbulos chicos en el siguiente video les voy a enseñar como correr el juego de Skyward Sword ya que este da ciertos problemillas en toda la vasta red no hay ningún video donde explique bien como hay que hacerlo funcionar aparte de la opción que la única opción que existe así que yo tengo la solución chavales lo denme en tiempo y lo vamos a subir